Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, sean bienvenidos al resumen review del episodio número 10 de El Chico Soñador es Realista. Y la verdad es que este anime se perdió bastante en su historia, no sé por qué pasó así, no sé si la novela visual o el manga en el cual está basado es igual, no sé lo que pasó aquí. Este episodio la verdad que sí estuvo interesante, no estuvo de lo mejor dirigido, pero sí nos entregó ya a una Aika totalmente rendida ante sus sentimientos, sabiendo que necesita tener cerca a Sayou, porque ahora mismo como él ya no está cerca y no la anda rondando, siente que le falta algo. Y además lo dice, dice que la extrañan, pero se lo dice a sí misma y en voz alta, así que esto ya es más que simplemente echar de menos al Simp que andaba rondándola siempre. Pero bueno, díganme ustedes qué les pareció el episodio, qué opinan de este anime y cómo ha sido producido, cómo ha sido llevado en cuanto a su producción de anime. Que bueno, esta adaptación está siendo producida por dos estudios, y no dos estudios muy grandes, así que supongo que ese también fue el problema. Sayou sigue trabajando en la librería y ahí llega muy felizmente a visitarlo Fuka, y por otro lado tiene ahí como su compañera de trabajo y también su compañera de clases, Aishinose. Y el pobre Sayou sigue con esta confusión, porque bueno, Aishinose que es una chica de preparatoria, parece una chica de secundaria, y Fuka parece una chica universitaria, pero va en secundaria. Cosas que él no se puede explicar. Lo importante es que ellas dos ya se llevan bastante bien, y hay algunos momentos cuando sobre todo Aishinose habla sobre libros y historias y cosas así que se ve un poco más madura. Lo realmente importante viene cuando ya está en su casa y puede hablar con su hermana, ya que ella le tiene un pedido. De hecho, no es un pedido como tal, sino que es una obligación para el pobre Sayou, porque como él tiene mucho tiempo libre después de trabajar en la librería, y en el instituto están teniendo problemas porque pronto se vienen esta parte cuando todos los chicos de secundaria van a visitar el instituto, esta preparatoria, para ver si van a querer entrar ahí o no. Entonces tanto el consejo estudiantil como el comité de disciplina y moral y lo que sea, están trabajando muy duro para eso. Todas las clases, todos los salones eligieron a dos personas de sus clases para que ayuden y sirvan de guía para estos chicos de secundaria que van a ver la preparatoria. Pero claro, es un trabajo bastante duro y parece que están necesitando ayuda, así que la hermana de Sayou básicamente le pide o lo obliga que ayude como ayudante externo. Y además no es que lo vaya a mandar con todos los demás a ser guía de los chicos de secundaria, sino que su hermana lo manda con Shinomiya, incluso hace que la llame. ¿Por qué? El comité de moral y disciplina está teniendo problemas ya que son todas la mayoría mujeres y tienen el trabajo más pesado, que es mover cosas de aquí para allá. Y además Kaede siente como que le debe cosas a Shinomiya, así que le va a enviar a su hermano para que la ayude. Y Sayou, siendo Sayou, hace sonrojar a Shinomiya cuando habla con ella a través del celular, ya que, bueno, le dice que quiere ayudarla. Aunque Shinomiya le dice que no, que no es necesario, que lo tiene todo bajo control. Pero cuando Sayou le dice que le gustaría verla personalmente, ella se sonroja y bueno, después ya es más abierta a que él pueda ir a ayudarlos. Y es que ella estaba un poco avergonzada porque la última vez que estuvieron junto o que hablaron, digamos que Sayou tuvo un problemita, porque tomó las manos de Yuyu y tanto Shinomiya como la mejor amiga de Yuyu le saltaron al cuello. Pero él no tiene problemas con eso y está ahí para ayudar. Lo gracioso es que como va a tener que ayudar al consejo de disciplina, con los que se encuentra ahí es con Yuyu y también con Ishinose, el hermano mayor. Que bueno, aquí van a tener una relación diferente porque él está contento como ha estado tratando Sayou a su hermana menor en el trabajo y por todo lo que ella ha cambiado. Además, Ishinose le dice que ella le ha estado hablando mucho de él, o sea, de Sayou. Así que ahí pueden pasar cositas. Pero claro, aquí había algo que habíamos estado dejando de lado y es que tanto Sasaki como Aika son las dos personas elegidas de su salón, del salón de Sayou, para hacer de guías. Aunque, lastimosamente para Sayou, no va a poder estar cerca de ellos porque él está trabajando con los otros, con los del comité. Aunque tiene tiempo ahí para verlos. Aquí viene lo interesante porque vemos que Aika era una chica muy reservada, bueno, más que ahora, cuando iba en secundaria. Y todas las chicas intentaban invitarla a cosas, pero ella siempre decía que no podía porque tenía asuntos familiares y cosas así. Y era porque ella tenía que mantener este temple de chica seria, de chica estudiosa y todo eso. Aunque también sentía a la vez que no estaba disfrutando de su vida y que todos los demás tenían tiempo para pasarlo bien y ella no. Y en ese tiempo fue cuando conoció a Sayou, el cual, bueno, el pobrecito se le cayó su bowl con arrocito y con curry en el casino donde todos lo vieron y se rieron de él. Como Aika vio toda la escena y ella se vio reflejada en él, lo fue a ayudar. Y ahí comenzó todo la insistencia de Sayou de intentar acercarse a ella, de que comenzaran a salir, de que si él podía llamarla por su nombre y todo eso. Vamos, un continuo que no paró hasta lo que vimos en los primeros episodios. Las chicas se dieron cuenta que Sayou estaba muy cerca de él y que ella era muy popular y que la acosaba y que ellas la iban a cuidar. Y bueno, indirectamente Sayou provocó que todos se le acercaran y que la vida de Aika fuera un poco más divertida. Que la gente hablara con ella y todo eso. Y lo mejor de todo fue cuando ella logró salir de secundaria y tuvo el puntaje para entrar a esta preparatoria en la que están ahora. Pero no fue la única, ya que Sayou también lo logró. Pero antes de esto tenemos que saber que durante los exámenes para ese ingreso a esa preparatoria, Sayou se alejó de ella, obviamente. Porque tenía que estudiar mucho y eso ya lo sabemos, que él intentó ser mejor para ser digno de ella. Y ella ya había comenzado a extrañarlo, porque él la saludaba de vez en cuando muy alegre y todo eso, pero no era tan insistente como las primeras veces que se habían conocido. Las primeras veces que habían andado juntos. Y él siguió esta vez más insistente y más cercano. Pero daba igual porque Aika ya estaba siendo más amigos, conoció a Kei y bueno, estaba disfrutando la vida. O eso había pensado ella, que todo había cambiado para bien. Pero todo se fue de nuevo a negro cuando Sayou decidió que se iba a alejar de ella. En un momento cuando iba saliendo de la preparatoria, lo escucha, sí. Las frases que siempre Sayou le decía y comenzó a buscar por ahí donde estaba. Comenzó a correr por toda la preparatoria, pero no lo encontró. El único que andaba ahí era Sasaki, que la vio que andaba un poco extraña. Y además le pregunta directamente si acaso estaba pensando en Sayou. Se dio cuenta de que sí, por el tipo de respuesta que le dio Aika. Además todos sus intentos de intentar salir con ella, de intentar acercarse a ella no funcionaron. Así que no tiene ninguna posibilidad con ella. Tampoco puede seguir hablando sobre eso porque justo su hermana menor lo llama. Y Aika aprovecha para irse de ahí. Y ahí es donde se da cuenta de que lo está extrañando. Lo dice, lo verbaliza y se siente un poco tonta por eso. Pero ahí mismo es cuando lo ve pasar con una silla en las manos. Bueno, porque ya dijimos que él iba a ayudar al comité de disciplina con las labores más físicas. El trabajo más pesado de, bueno, preparar todo para la llegada de los chicos de secundaria. Ella comienza a seguirlo por todos lados para encontrarlo. No sabe muy bien por qué, pero quiere verlo. Quiere hablar con él. Porque de ese mensaje que le había mandado hace mucho tiempo para que, bueno, cuando ya una vez estuvieran en clases. Podían comentar lo que le había pasado a Sayou con Ishinose. Y poder, bueno, chismear un poco nunca pasó. Así que ella comienza a buscarlo corriendo por todos lados. Hasta que se terminan encontrando. Chocando porque ella andaba, bueno, muy rápido por todos lados. Y Sayou le pregunta por qué ella tenía tanta prisa. Y así quedamos con el episodio número 10 y antepenúltimo. Solo quedan dos más. Y esperemos que Aika sea capaz de decirle sus sentimientos. O dejarle ver que lo extraña, por lo menos. Si termina con eso, mira, yo lo voy a dejar con una nota 6 al anime. Si no termina así, si termina con un final abierto y nada cerrado. La verdad es que este anime, si tiene una segunda temporada, muy probablemente no la vaya a ver. Pero díganme ustedes qué les pareció el episodio. Díganme si creen que se puede salvar este anime o no. Si la visual novel o el manga del cual está basado este anime es mejor. Bueno, ahí me van comentando. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.